Bueno señores, estamos aquí en Hacienda Avileya, imagínate, con su propietario, Nestalí Soto, que es un gran amigo nuestro. Nestalí, ven acá, ven acá por aquí. Te pregunto, te pregunto, toda la gente que viene para el campo, especialmente la gente que viene para aquí, para el barrio Mirasol, ¿verdad que sí? Esto pertenece a Lares. Te pregunto, la gente que viene para acá, no viene quizás a tomar cerveza, la gente que viene para acá le gusta tomar de esa cosita que tiene la gente por ahí, que tiene muchos nombres, entre ellos uno es Lágrima del Monte, y Trinche, para nosotros, tú no tienes nada por ahí que desaparece. Deja ver si encuentro algo por aquí, todo el año es Navidad, ¿viste papi? ¿De verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver si Nestalí nos sorprende. ¿Qué tú tienes por...? Mira a ver si te da esto. Ahora yo digo como Maneco, malaya sea mi suerte 70 veces. ¿Y qué tiene eso ahí adentro? ¿Se puede probar? Ayúdame, ayúdame aquí, que todo esto es coco. Pero ven acá, te pregunto. Todo esto es coco. Nestalí. Pero no coquito. ¿Te aprieto la punta o te levanto el culo? ¿Cómo es la cosa? En el vasito. Ajá. Sírva a su teléfono. Ahí levantaste ahí, déjame ver. Señores, aquí está bajando. Bueno, vamos a darle aquí a los muchachos para que brinden conmigo. Señores, esto no se me entorgao. Esto es Hacienda Avileya, aquí en el barrio Mirasol. Y eso siempre está ahí, de distintos sabores. Ahí está. Todos con fruta. Pero yo no había visto una cosa así. Fruta del país. Esto es un galón de cristal de cinco galones. Levanta más el culo, Nestalí. Ahora, pero van a caer el palito tuyo. Usted ordeñeme eso bien ahí. Espérate, este es el mío. Te voy a servir el tuyo. Ahí está. Señores, miren, esto no se da en todos lados. Esto es Néctar divino. Aquí está el tuyo para celebrar. Es un galón de 1848. ¿Ese galón? Ese cosa que lo está ahí. Señores, aquí todo es historia. Aquí todo es historia. Bueno, vamos a dar nuestro trago. Pero vamos a bendecir a todas estas personas que han sufrido problemas con los terremotos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y que están pasando necesidades. Y para que nuestros compañeros allá en Estados Unidos también disfruten. Y cuando vengan aquí a Puerto Rico, vengan para acá, para Hacienda Vilega. Bienvenidos acá, que pueden disfrutar distintos sabores. Lo mejor que tiene este negocio es que frían. Salud, señores. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Salud. Salud. Ay, esto está rico. Esto está rico, señores. Mira, vamos a hacer una cosa. Como dicen en televisión, vamos a una pausa. Regresamos ya mismo. Bueno, señores, si les gustaron los videos, denle like y compártanlo para que los muchachos que están allá afuera en Estados Unidos también puedan verlo. Bueno, así que muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.